El negro, el negro, verás su pasorca 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 ¡Ay! ¡Paso mis amigas y amigas! Como siempre saldándole Fíjense que vaya el saludo Para todas las mujeres De todo el universo, sí Sean marcianas, sean lo que sea ¡Jeje! ¡Ay! ¡Vaya el saludo! Son bonitas y vaya el saludo También para todos aquellos que son políticos Y socios Son putos pues Hay mucho putos, hay mucho putos, mucha lesbiana ¡Ay! ¡De todo! Y vaya el saludo para todos los hombres que la mayoría Son pinche pito chicos, ¿no? Lo tienen muy chiquito la verdad Ya andan de mala, como no Entiéndalos, entiéndalos ¿Quién no va a andar así de mala? ¡Jeje! 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 Es que tengo un pelo atorado todavía ¡Jeje! ¡Ay! ¡De anoche! ¡Ay! ¡Ustedes no son puercos como yo! ¡No! ¡Ustedes son más pinches puercos Hipócritas! ¡Legos que son ustedes! ¡Pinche madre! ¡Que no! ¡Ay! ¡Que no! ¡Ay! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no hago esas mis huevos! ¡Que mis huevos! ¡Esos que no hacen! ¡Jeje! 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 ¡Mis huevos! ¡Ay! ¡Cómo los quiero! ¡Cómo los quiero chiquititos! ¡Ay! ¡Chiquititos! ¡Eso sí los quiero! ¡No! ¡Ay! ¡Qué hipócritas! ¡Entonces les digo! ¡Vaya saludos para todas las maestras y maestros! ¡Sobre todo las maestras! ¡A las maestras! ¡Y que están buenas! ¡Eh! ¡Que estén buenas! ¡Porque! ¡Ah! ¡Su pinche madre! Hasta luego hay una maestras muy jodida ¡Jeje! 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 ¡Qué la madre! ¡No sé! Cuando una maestra está jodida ¿No? ¡Te dan ganas de llevar al niño! ¡No! ¡Jeje! ¡Ja! ¡Al gobierno de la ciudad! ¡Están poniendo! ¡Ay! ¡Que vayan a la escuela! ¡Que por favor! ¡No! ¡Mi huevo! ¡No! 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 ¡Pongan maestras buenotas! ¡A juego! ¡Háganle casting! ¡Así! ¡Que buen culote chichota! ¡Esta queremos! ¡Esta queremos! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Porque pinche! ¡Maestra! Cuando toras de la verga ¡No ma! No, 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 no vayas No lleves al niño a esta escuela No sé qué nos da, no sé Nosotros pensamos que si está chula la maestra Va a aprender mucho el niño, así que Les digo a ese pendejo ese de la Secretaría De Educación Ese que dice que hay que leer, hay que leer Ese pendejo debería de disponer Por lo menos hijas buenas Buenas como maestras Ay, no su pinche madre, imagínense Pinche culote chichota Grandota cinturita Cuando hicieran bloqueos, ahí estaríamos todos apoyando Sí, sí maestra Desvístanse, desvístanse Así, proteste Andaríamos apoyando Pero no, pinche maestra Algunas están muy de la verga Y tienen un genio de la verga Todos tuvimos una maestra que te madreaba A poco no, ching, tiene a su puta madre Y también los maestros, ching A su puta madre, a que suros Putazo, no, al niño no No, no, como creen, ya estamos en otro tiempo Su pinche madre Los maestros de antes eran cabrón Entonces les digo ahorita Hay que poner maestra buenas Hay que poner maestra buenas Porque yo les digo a ustedes ¿Quién no se enamoró de la maestra? ¿Quién? Yo, yo, si soy sincero Los pinches hipócritas Ahí No, yo sí me enamoré de la maestra Yo ¿Y eso qué tiene de malo? Lo malo es cuando se enteró mi vieja Tuvimos que sacar al niño de la escuela El negro, el negro Pela su mazorca 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 Hay que en las cotas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre Pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre Pela su mazorca Ay, ay, ay ¡Gracias!